Salomé 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 Sabes cuánto te amé De nostalgia lloré Al volverte a recordar Hoy me dicen Bendito mamita Que te vieron por ahí Como sombra de una vida Qué tristeza Mi divina Salomé Ven para que un día me Rodando así por ahí Salomé Ay, qué tiempo feliz Cuando yo te quise a ti Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Salomé Pero tanto, tanto como yo te quise Cosita buena, negrona Mi divina Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Salomé, Salomé, Salomé Cuídate mucho mamá Y así yo te quiero ver Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Te lo digo yo Entre todas las mujeres Salomé Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Distancia, pero distancia Y categoría La mulata que yo amé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Amores con Salomé Fonsita, cosa buena Mira, mamita bonita Yo te quiero Salomé Recuerdo que tuve ayer Amores con Salomé Amores con Salomé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!